Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de Mancha Centro Televisión Alcázar de San Juan, en este día tan importante e interesante para nuestra ciudad. Estamos metidos en el carnaval, en Carnaval Cázar. Ayer vivíamos un gran desfile, un desfile que vamos a recordar por esas nueve agrupaciones que lo dieron todo, pero también que va a pasar a la historia por los 19 grados que tuvimos de temperatura en la ciudad y que no estamos acostumbrados a un carnaval con ese clima tan agradable. El gran desfile de carnaval comenzaba su recorrido a las cuatro y media con salida de la castelar a la altura del Cristo para acabar en el pabellón Vicente Paniagua convertido en palacio de carnaval y donde una gran fiesta puso la guinda a una gran tarde, donde el buen tiempo reinante permitió el lucimiento de los participantes acostumbrados a desfilar con niebla, lluvia y frío y por supuesto el gran número de personas que permaneció en el sitio elegido todo el desfile, a excepción de otras ocasiones en el que el frío obligaba a marcharse. Nueve fueron las agrupaciones que participaban y que concursaban en distintas categorías. En local, la Asociación Cultural Almadanza con el Reino Perdido de Atlantis conseguían el primer premio. Muchas gracias, pero bueno, aunque yo soy la cabeza un poco de la escuela, esto es todo trabajo en equipo, profesoras, madres, alumnos, todo el mundo poniendo un poquito de su parte, tanto para hacer los trajes, para ensayos, para dar ideas, así que todo es trabajo en equipo. El primer premio para comparsas visitantes fue para la Asociación Cultural Peñafiel por Turcana. Con este traje hemos tenido muy buenos resultados. Hemos conseguido el primero de Ciudad Real, el primero de Toledo y es de los mejores resultados que hemos tenido. El primer premio de visitantes con carroza fue para los perchas por cuentos macabros y otros horrores. Hemos intentado este año trasladar un poco la temática de terror, de miedo, de Halloween, pues la hemos querido trasladar al carnaval. Hemos querido trasladar lo bueno que hay dentro del terror. El segundo de visitante con carroza lo conseguía la Asociación Cultural El Burleta. Con respecto a las menciones, la primera fue para otra Asociación de la Villa Molinera, Los Bartoleros, con el flautista de Hamelin. La segunda fue para Fraigotica de Membrilla por las trompetas del Apocalipsis. La tercera mención fue para la Peña, Parrandeños de Albagaya de Villarrobledo y la cuarta para la Asociación Cultural Los Guasa por el Ministerio de Yatumcay de Arenas de San Juan. Con puntuaciones muy parecidas, el jurado lo tuvo difícil dado el gran nivel que presentaron todas las agrupaciones. Como el resto de alcazareños, la alcaldesa Rosa Melchor disfrutaba del gran desfile. Es una fiesta en la que tenemos la enorme fortuna de poder compartir con toda la comarca, con toda la región, con todo el mundo. De hecho, hay muchísimas caras ahora en la Castelar, porque ha salido desde el Cristo, desde mitad de la Castelar, que no son de Alcázar. O sea, hay muchísima gente de fuera que también es un poco lo que se trata, que vengan a compartir con nosotros las fiestas y además a compartirlas en este momento que ellos no tienen carnaval. Es una de las cosas que yo creo que más agradezco que el carnaval de Alcázar sea en diciembre, que podamos compartirlo con todo el mundo sin rivalizar con nadie. Hay muchísima gente, en total han salido nueve grupos, con carroza y sin ella, y además muchísima, muchísima gente en la calle, que ahora mismo estamos como un poquito antes de la mitad del recorrido, pero sospecho que va a ser así durante todo el corrido, porque el tiempo también acompaña y ayuda, claro está. Sin duda, una gran tarde de carnaval por el nivel de los participantes, por el ambiente de los espectadores y a eso solemos estar acostumbrados, pero con el añadido, de ver este desfile casi casi con calor. Estamos terminando el año, a punto de comenzar un año con elecciones y ya casi casi a punto también de conocer a los candidatos. Ya conocemos la candidatura del Partido Socialista en Alcázar de San Juan, será Rosa Melchor, pero aún no conocemos la del Partido Popular. En víspera del inicio de las fiestas navideñas, la sede local del Partido Popular recibía a su senador por Ciudad Real para hacer una valoración de los debates más recientes que han ocurrido en las Cortes Regionales y el Senado, pero también era momento para desear felices fiestas. Y quiero también hacer extensiva la felicitación en nombre del Partido Popular a toda la ciudadanía que hace de San Juan en estas fechas y desea que el año que viene sea un buen año de salud, trabajo y prosperidad para todos y, como es en clave electoral, que traiga mucha suerte también para el Partido Popular a todos los niveles. En su intervención, los dirigentes populares criticaron al Partido Socialista por su posición en cuestiones como el intento de cambiar la regla de las mayorías en la elección del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional y otros conflictos actuales. La destipificación del delito de sedición, la malversación, y venimos a hablar de eso porque es lo que nos plantea el Partido Socialista de España y de Castilla-La Mancha. A nosotros, como Partido Popular, nos hubiese gustado venir aquí hoy a Alcázar para hablar de las enmiendas que presentamos a los presupuestos de la Junta y del Estado de inversiones para Alcázar de San Juan. En este sentido, Cañizares aseguró que la única motivación del Partido Socialista es mantener al presidente del Gobierno en el poder. No están preocupados por el futuro de Alcázar de San Juan. Están preocupados, y eso es lo triste, por granjearse el apoyo de los independencistas, separatistas y filetarras de Bildu. En eso es lo que están preocupados. Y eso es lo que nos llevan a votar a las Cortes de Castilla-La Mancha. Y eso es lo que nos llevan a votar en Madrid, en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Medidas que no tienen que ver con la prosperidad de nuestro país. A preguntas de los medios de comunicación sobre la designación de los candidatos para los procesos electorales de 2023, señaló que los órganos competentes no tienen nada decidido todavía. Pero los órganos del partido, que son los que eligen a los candidatos, todavía no se han reunido, ni a nivel nacional, ni a nivel provincial, ni a nivel regional. Por tanto, habrá que esperar. El senador adelantó que las candidaturas en las provincias y los municipios se irán conociendo en los próximos días. Por Navidad vuelven a casa los nuestros. Es el caso de nuestro invitado hoy en este informativo. Concretamente, tenemos con nosotros a Óscar Escudero, un joven compositor muy premiado, no solamente en nuestro país, sino también en el resto de Europa y, concretamente, casi más en el resto de Europa. Él ha recibido, hace ya algunos años, un premio como joven compositor en Berlín. Recientemente acaba de conseguir lo que están llamándose ya los Nobels de las Artes. Concretamente, se refiere a un premio de Artes Electrónicas. Pero está con nosotros porque queremos saber, Óscar, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo hacemos cada vez que viene alguien a nuestra casa? Preguntarle, ¿en qué estás ahora? Pues, bueno, estamos en muchas cosas. Hace poco, este otoño, hemos venido de una gira europea que nos ha llevado por países como Luxemburgo o Suiza, con una producción de hace dos años, una producción hija de la pandemia llamada Subnormal Europe, que vamos a seguir girando el año que viene y, muy en especial, me encantaría hablar y anunciar que vamos a estar este año 2023 con Héroes o Bestias, una zarzuela contemporánea que estrenamos en mayo del 22 de este año que ya acaba en el Festival Música en Segura. Y que, además, vamos a tener la oportunidad de poderla ver próximamente en Alcázar. Eso es, el día 3 de junio. El 3 de junio, y esto sí que ya es una primicia, podremos ver la obra que ha creado este compositor y que, bueno, nos lo acabas de decir, pero cuéntanos un poquito exactamente, porque hemos escuchado zarzuela. Casi que zarzuela no nos cuadra mucho con lo que estamos acostumbrados a escucharte a ti, que es algo más tecnológico, algo más... Cuéntanos un poco qué es esto. Es que no debe estar reñido, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad en donde Internet forma parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, es una zarzuela en donde hay texto hablado, en donde hay sus pasodobles, sus coplas, pero también hay otras cosas. Hay una temática muy del siglo XXI, hay también una relectura de todo el cliché de lo que, bueno, pues la gente conoce, de lo que es la zarzuela, es decir, música que se componía hace 100, 150 años y, en este caso, bueno, es una obra que yo he compuesto con otra compositora, Belénis Moreno Gil, con la que habitualmente trabajo y, bueno, lo que queremos es sorprender al público aventurero de Alcázar que siempre tiene los poros muy abiertos en lo que hacemos. Podríamos estar haciendo una comparación, Oscar, de esto que tú estás intentando, bueno, y que estás consiguiendo con gran éxito, donde lo estás presentando. ¿A qué es un poco la música que hace Rosalía, por ejemplo, y con la que está tan triunfando en el mundo entero llevado un poco a otro estilo de música que es la tuya? Por ejemplo, me alegra de que lo menciones porque en Motomami yo estuve en el concepto de Granada, en este caso, es un espectáculo que no solo es sonoro, es también audiovisual, utiliza tecnologías que en el fondo todos tenemos a nuestro alcance y algo que diferencia mucho a Rosalía es el concepto, es decir, cada uno de los detalles están ahí por algo, desde la imagen, desde el orden de los temas, todo, es parte de un mismo concepto, las imágenes que crean todo. Entonces, lo que de alguna manera hacemos con el género de la zarzuela sí que tiene mucho que ver con lo que ha hecho Rosalía, no solo con el flamenco, sino con la fusión de géneros. En nuestra zarzuela van a encontrar un poco de todo, pero es que estamos acostumbrados a saltar de enlace a enlace en internet o músicas distintas en Spotify en un segundo. Probablemente algunos de ustedes que están escuchando y viendo a Oscar están pensando ¡Uf! Eso no es para mí, yo ya tengo una edad, yo no manejo la tecnología… ¿Qué podemos decir a estas personas? Pues podemos apelar a la experiencia que tuvimos en Música en Segura, que es un festival que para quien no lo conozca lo aconsejamos, en la sierra de Segura, Cazorla y Las Villas. Tuvimos dos representaciones en una cooperativa de aceite, gente de todas las edades, niños, adolescentes, gente más joven, gente más mayor, cada uno con la idea de que iban a haber una zarzuela, pero una zarzuela un poco distinta. Entonces fue una alegría ver cómo cada persona por su propio bagaje nos decía algo muy distinto y en general la acogida fue muy buena. Entonces, bueno, yo invito a todo el mundo a que dentro de medio año, todavía queda mucho, vengan y se dejen un poco sorprender. Al ser premiado tanto en Europa, no sé si es que el público europeo ve las cosas de diferente manera a lo que vemos los españoles. Me refiero a esto que por qué tantos premios en Europa y, bueno, tú ahora mismo ya en estos momentos trabajas en España. ¿No somos capaces todavía los españoles de encontrar ese punto de modernidad que trae la música contemporánea en estos momentos? Yo creo que falta un poco de audacia con respecto a programar a la gente joven. En España la sensación es que tienes que tener una carrera muy, muy avanzada afuera para poder venir y que se te puedan dar ciertos espacios. En este caso, por ejemplo, en esta producción de la que hablaba antes, Abnormal Europe, la presentamos en la Bienal de Múnich y Belenich tenía 23 años, yo tenía 25 años y, bueno, se nos dio una oportunidad que fue como un tren. O sea, sabíamos que la teníamos que coger, sabíamos que teníamos que esforzarnos un montón, pero claro, se nos dio, ¿no?, un poco no ciegas, sino en base a un trabajo que ya estaba ahí. Y en España siempre es verdad que peleamos y damos como una dosis extra para poder venir y traer nuestros proyectos, pero una cosa muy importante es que aquí, en Alcázar, no pasa. Cosa que hacemos fuera, viene Alcázar antes que a toda España, ¿no? Y ya tenemos aquí un historial de colaboración con el Ayuntamiento, con el Patronato de Cultura, con el Auditorio y la verdad es que trabajamos mejor aquí que en muchos teatros europeos, de verdad, el personal es una maravilla. Bueno, pues es una alegría saberlo. Estaba yo pensando, tú estudiaste en Alcázar la primera parte de tu vida musical, digamos, la realizas en el conservatorio, después ya no, te marchaste, ampliaste tus estudios, pero fíjate que me interesa saber de aquellos compañeros que comenzaron contigo, ahora cuando ven ese puesto que ocupas en el mundo de la música internacionalmente hablando, ¿qué te dicen? Porque supongo que mantienes las relaciones con ellos. Sí, y hay gente que está trabajando en orquestas sinfónicas al máximo nivel. Por ejemplo, se me viene a la cabeza un compañero que no fue compañero en el conservatorio de Alcázar, es un chico de Urcajo de Santiago, luego también estudió en Zaragoza, donde ambos realizamos en los estudios superiores, ya es el trompista en la orquesta de la radio de Baviera, por ejemplo. Hay mucha gente que está al máximo nivel que ha salido de este conservatorio, la gente del conservatorio que me escucha lo sabe, y bueno, compartimos mucho cuando nos encontramos gente que ha seguido profesionalmente, gente que no, siempre compartimos esa visión que te da el estudio del arte, que es el de saber apreciar aquello que te da un giro a la a la construcción.